Hola amigos, ¿qué tal? Soy Cicarbo de nuevo dándoles una cordial bienvenida a este su espacio de charlas Trendy aquí por Telecaribe. En el día de hoy nos encontramos en el centro cultural de la Universidad del Atlántico, un espacio creado por la universidad y precisamente en este que es el auditorio principal con capacidad para mil personas aproximadamente, tenemos como invitado al anfitrión de esta casa, al rector de la Universidad del Atlántico, el doctor Danilo. Doctor, bienvenido a charlas Trendy. Susi, muchas gracias, bienvenida a la Universidad del Atlántico, a este bellísimo escenario, estamos felices de tenerte y que los que a esta hora nos sintonizan pues puedan disfrutar de una charla muy amena. Es tradición en nuestro espacio que nuestros invitados se presenten con sus propias palabras. Según usted, ¿quién es Danilo Hernández? Yo soy un profesor universitario, alguien que tuvo la fortuna de llegar a ser profesor de la Universidad del Atlántico luego de ser estudiante de la Universidad del Atlántico, contador público, he pasado por distintos espacios en la universidad como profesor catedrático, jefe de extensión y proyección social, jefe de admisiones, decano encargado, vicerector encargado y bueno hoy tengo la gran fortuna de ser el rector de la universidad, un sueño que me proyecté desde que era estudiante, Jesús, y no fue algo que se me ocurrió ahora último, no fue algo que me encontré, fue algo que luché, que me puse como meta, como sueño y gracias a Dios, gracias a la comunidad universitaria que me apoyó, gracias al Consejo Superior y a todas, muchas personas, amigos que me han acompañado, pude lograrlo y estoy aquí feliz sirviéndole a la universidad con todo el cariño y todo el amor, Susi. Decían cuando lo presentaban a usted ante los medios y ante su comunidad que un hijo de la casa había quedado rector de la universidad, bien describe usted el paso que ha tenido a lo largo de todos estos años, en un minuto como usted lo resume, es fácil escucharlo y uno dice, wow, lo consiguió, pero cómo llega una persona que empieza como docente y que desde un inicio alberga su sueño en el corazón y dice, yo quiero ser rector en una universidad pública, como es la Universidad Atlántico, con la historia que tiene, a estar sentado donde usted está sentado, ¿hay algún secreto, alguna estrategia? Es bastante complejo, bastante luchado, creo que el secreto de mi llegada en lo personal a la rectoría de la Universidad Atlántico es fruto del trabajo, del esfuerzo, yo le digo a los jóvenes, a mis estudiantes, que sueñen, que sueñen, a los estudiantes que ingresan a primer semestre, que les damos la inducción, les digo que sueñen, que sueñen con la posibilidad de alcanzar lo que se proponen, porque es posible, es posible, hay que lucharlo, entonces creo que luchando es la mejor manera de conseguir los objetivos y el éxito de estar aquí, en mi caso, pasa por el conocimiento de todas las complejidades de la universidad, en mi campaña yo planteé el eslogan, que soy de aquí, entonces ese hecho de que soy de aquí, que estudié aquí, que me conozco los profesores, son amigos, son mis colegas, que los trabajadores de la universidad son mis compañeros, que los estudiantes pues los toco todo el tiempo, que los administrativos pues acogen mis ideas con mucho cariño, hay mucha fraternidad, en el cual conozco muy de cerca los procesos, por lo que te comenté, que he tenido la oportunidad de estar en varias posiciones en la universidad, entonces todos esos temas se conjugaron a favor mío y logramos convencer, yo creo que a todos, de que era una buena oportunidad darle la oportunidad, valga la redundancia, a un hijo de la universidad que se ha formado para esto. Hablando de esas complejidades que precisamente usted menciona y que son muchísimas, no alcanzamos en el espacio de hoy a tocarlas todas, vamos a hacer un breve resumen de lo que usted encuentra, que no le gusta y a lo que apunta. Sí, muchas cosas, yo soy contador público, soy especialista en gerencia pública, soy magíster en administración de empresas y tengo también formación en estudios pedagógicos y estoy haciendo un doctorado en educación, entonces combinar lo académico con lo gerencial, con las capacidades y las habilidades gerenciales, creo que son importantes para lograr los objetivos que la universidad necesita concretar. Hoy, ahorita hablaba con un amigo periodista y le decía que una de las cosas que yo hice o que me propuse fue mostrarle a los medios la verdadera universidad, es decir, casi siempre lo que se registraba de la universidad eran noticias que pasan y van a pasar y toda la vida van a seguir pasando en una universidad pública, pero las cosas buenas, las cosas que a diario suceden, que son cientos de miles de cosas a diario sucediendo, bonitas, de impacto social de la universidad, nuestros profesores, nuestros científicos, nuestros trabajadores haciendo las cosas bien, eso no se estaba mostrando. Entonces con el equipo de comunicaciones, con el equipo de la universidad, con las mismas personas, hemos logrado que los periodistas empiecen a registrar la verdadera esencia de la universidad, la verdadera cara de la universidad, que es una universidad pujante, una universidad llena de muchas cosas buenas. Hablando precisamente de mostrar lo bonito, por eso estamos aquí sentados nosotros en esta noche, porque se combina la academia con un tema, haciendo casi que un co-working con una universidad de otra ciudad del país para hacer un evento que se llama Congreso del Agua 2022. Vamos a hablar de esa parte bonita y cómo llega la Universidad de Atlántico a este evento para contarle a nuestros televidentes. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Valle, a través de un profesor nuestro, profesor Mariano, y empezamos a hablar sobre el río, empezamos a hablar sobre la pasión que tiene la Universidad del Atlántico históricamente. Nosotros hemos sido en la universidad en la década del 90, fuimos muy protagonistas con el tema del río y siempre hemos estado muy pendientes del río. ¿Tienen una facultad que tiene que ver directamente? Sí, tenemos la Facultad de Ciencias Básicas, tenemos investigadores, estamos a punto ya de lanzar un centro de investigaciones en ciencias del mar, que participamos las universidades de aquí y muchos aliados nacionales e internacionales. Entonces, tenemos unos expertos en ideología que tienen que ver también con el agua. Entonces, esa pasión de la universidad por el agua y esa coyuntura con el profesor Henao, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Valle, en el cual nos juntamos a pensar un proyecto que él venía ya trabajando en la Universidad del Valle, con el río Cauca. Entonces, nosotros que estamos aquí en la desembocadura del río Magdalena y ellos que están allá donde nace el río Cauca, planteamos este proyecto que se llama Río Cauca, Río Magdalena, Ríos Hermanos. Y con la Universidad del Atlántico y la Universidad del Valle estamos liderando un proyecto que lo que busca es llamar la atención del país, de las instituciones, sumar capacidades para mirar el río y mirarlo desde las distintas esferas del conocimiento, desde la cultura, desde la música, desde la ingeniería, desde la biología, desde las ciencias económicas, desde todas las áreas. Sumar a las instituciones del Estado, al gobierno, a los ministerios, a todas las universidades que a lo largo de estos ríos tienen participación, a la industria, de que tenemos que mirar el río y tenemos que trabajar en unas fases serias, decididas, muy importantes para la recuperación, para la caracterización, para la recuperación y salvaguarda de nuestros ríos. Entonces, en noviembre tenemos una conferencia internacional del agua donde vienen investigadores y profesores del mundo entero, Wes Davis, el autor del libro Magdalena, que es un autor canadiense que está muy cerca del tema en Colombia del río, pues viene también a acompañarnos, personalidades, autoridades nacionales y queremos invitar a todo el país, a la academia, a la industria, a las empresas de aguas del país a que se sumen a este proyecto, que es un proyecto de largo aliento, es un proyecto que nos lo estamos pensando a muchísimos años, tal como se han pensado en Europa la defensa de los ríos y la recuperación de los ríos, nosotros lo estamos haciendo aquí desde la academia. Entonces, es un proyecto de impacto, un proyecto de mucho impacto y estamos llamando a los periodistas también a que destaquen, a que registren este proyecto y lo saquemos adelante, un proyecto de nación bien bonito que queremos trabajarlo con mucho cariño y con mucha pasión. Precisamente acerca de este proyecto vamos a hablar en nuestro siguiente blog, lo que es tiempo de hacer nuestra primera pausa, compromisos comerciales, pero ya regresamos aquí en un momentico, mientras tanto, nos vamos dejando con los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. PSYCHO Para la segunda parte de Charlas Trendy hemos invitado al docente y coordinador del Congreso Internacional del Agua 2022, Mariano Candela. Mariano, bienvenido a Charlas Trendy. Gracias, Susi, por la invitación. Ya no se ríe porque lo tenemos hoy con el tema este del Congreso Internacional del Agua, pero nos debe un programa que tiene que ver con la parte musical, ¿sí o no? Pero eso vamos a hablar después. Más adelante, vamos adelante. Y ojalá sea sobre la música ligada a este tema de los ríos. No, no, el lineamiento lo diste usted. El que usted diga iba a estar precisamente hablando de los ríos. Hablemos de este Congreso Internacional del Agua que extra micrófono lo vende usted con mucha pasión. Susi, precisamente, como comentaba e informaba el rector Danilo Hernández, en esa visión nueva que se le está imprimiendo a la Universidad del Atlántico a partir de su administración, sobre todo cambiando un poco ese papel que la universidad solamente podía hacer salones de clase y ese tipo, sino que buscando siempre la filosofía de cómo se le aporta a la sociedad, cómo se impacta a la sociedad, especialmente aquí en nuestro territorio, en Barranquilla, en el Departamento del Atlántico y en la región, principalmente. Pero ya estamos visionando problemáticas no solamente departamentales, regionales, sino nacionales e internacionales. Este tema del agua hoy en día es un tema mundial. Tenemos hace tres días las noticias de cómo el río Colorado de Estados Unidos se está comenzando a secar y así muchas situaciones que se presentan cuando viene el invierno, todas las problemáticas que se presentan, las inundaciones. Yo acabo de llegar de Cincelejo y pasé por la carretera que va por la oriental y ya vi cómo el nivel del agua entre Puerto Giraldo y Suán ya está casi al nivel de la carretera. Bueno, en fin, o sea, son una cantidad de problemáticas. Se va el agua permanentemente en nuestros territorios. Bueno, en fin, todo eso ha entrado en crisis. Tiene una crisis por muchos factores que ya hemos mencionado, especialmente todo este tema del cambio climático, la explotación minera, la contaminación de las aguas, el descuidado que han tenido los humedales, los cuerpos de agua. Y todo eso ha generado una crisis en la cual nosotros pudimos ponernos de acuerdo con la Universidad del Valle para poder adelantar el proyecto macro que se denomina Ríos Hermanos, Magdalena y Cauca, Proyecto de Nación. Es un proyecto que busca realizar cuatro fases importantes que tienen que ver con la restauración, la recuperación de los ríos, la conservación de los ríos y, a su vez, a eso poderle desarrollar en unos subtemas que están planteados precisamente como agenda de la Conferencia Internacional del Agua, temas que tienen que ver y que son muy álgidos, como el tema de la gobernanza, el tema de los riesgos de la naturaleza, las soluciones que hay que tener sobre eso, la sostenibilidad hídrica, el tema de la recuperación de los ríos, y un tema interesantísimo que desde hace unos 15 años, 18 años para acá, se viene planteando mucho, que es el tema de la bioculturalidad y los derechos de la naturaleza, que es que no solamente basta con tener soluciones técnicas, sino que hay que incorporar a la población a las soluciones de esta problemática, porque hay saberes ancestrales, tradiciones ecológicas que tiene estas poblaciones y que hay que incorporarla hoy en día a esas soluciones importantes. Hablábamos extra micrófonos antes de iniciar nuestra grabación, Mariano, de que hay un antecedente previo de este evento, porque no es un evento que surgió de la noche a la mañana, de la nada, hay un antecedente previo y que tiene proyección también para a futuro, hablemos un poquito acerca de eso. Claro, claro, en la Universidad del Atlántico y en el país, bueno, la Universidad del Valle tiene un instituto de agua, dedicado a agua que se llama CINARA, que tiene casi 30 años, pero en la Universidad del Atlántico también se han venido realizando, desde hace mucho rato, investigaciones. Quiero destacar, por ejemplo, el papel que juega mucho la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad, entre esos algunos programas como Biología, las mismas Ingenierías, en la cual han aportado estudios serios sobre lo que sucede en los cuerpos de agua nuestros, como la Ciénaga de Mallorquín, como los cuerpos de agua del sur del departamento, como los del Arroyo León, o sea, son ejemplos concretos de cómo se está aportando a eso. Hablaba el rector en el primer bloque de la incidencia, la importancia de este evento y de llamar la atención de los actores que involucran todo lo que tiene que ver con el tema del agua. Hablemos nosotros ahora entonces de los invitados, de esos personajes que ustedes van a traer hasta acá precisamente para decir aquí está pasando algo, aquí estamos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como decía al comienzo, como es una problemática mundial, hemos tenido la fortuna de que personajes mundiales puedan venir a la Conferencia Internacional del Agua en el mes de noviembre, que va a ser del 15 al 18 de noviembre, en estas instalaciones magníficas del Centro Cultural de la Universidad. Es pertinente consultarle, Mariano, las personas que están viendo este programa y están interesadas, ¿quiénes pueden acceder a este Congreso Internacional del Agua? ¿Cómo es la manera en que una persona pueda acceder a este Congreso? No, todo el mundo puede acceder. ¿Cualquier persona? Cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay varias modalidades. Para el público, por supuesto, hay que inscribirse porque aquí no cabe la capacidad de las instalaciones, que es bastante, pero de todos modos tienen su límite. Hay que inscribirse, pueden ir a la página www.eventoaguasinara.co, allí está toda la información, donde está el valor de las inscripciones, hay también oportunidad para los egresados de las universidades del Valle y del Atlántico, hay también oportunidades para estudiantes de ambas universidades, de la Universidad del Valle y del Atlántico, diálogo y conversaciones. Hay algo que quiero destacar que es lo siguiente, se va a hacer el primer encuentro de empresas de servicios públicos de los ríos Cauca y Magdalena en el marco de esta conferencia internacional. Va a estar convocada inicialmente por ENCALI, la empresa que se presta el servicio público de agua ENCALI, por Andesco, que es la asociación de estas empresas a nivel nacional, y están invitados más de, no sé, más de 200, 300 municipios de la Ribera de los Ríos a que con sus empresas asista. Eso va a ser algo particular porque ellos tienen problemáticas específicas que van a tratar sobre cómo aportar y mejorar este tema de las problemáticas del agua de los ríos y la recuperación de los ríos en Colombia. Desde ya, éxitos para este encuentro internacional de agua 2022. A ustedes, invitarlos a que vayan a nuestras redes precisamente para preguntarles, ¿estaría usted interesado en participar de este Congreso Internacional de Agua organizado por la Universidad del Atlántico 2022? Los esperamos en Instagram y en Facebook para que nos responda. Y aquí regresamos en un momentico. Poblado Suites, el confort que usted merece en Barranquilla. ¡Gracias! 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 Para la parte final de charlas, Trendy, volvemos con el rector Danilo Hernández. Vamos a hablar precisamente con lo que tiene que ver el futuro de la Universidad del Atlántico, la proyección bajo su gestión. Rector, ¿qué viene a continuación? Viene consolidar, por supuesto, nuestro plan de desarrollo institucional, que nos hemos planteado un plan de desarrollo hasta el 2031. Sacar adelante ese plan de desarrollo institucional en el periodo que a mí me corresponde como rector. Trabajar y seguir avanzando en la acreditación de alta calidad de la universidad. Estamos ya en la fase de esperando la visita de los pares académicos. Queremos seguir fortaleciendo las misiones sustantivas de la universidad, trabajando por la docencia, que la docencia en ese proceso cada vez los profesores tengan mayor formación, mayor pertinencia en nuestros programas y en nuestra oferta institucional. A nivel internacional, pensamos que tener una visión global, una visión internacional es importante para nuestros profesores, nuestros estudiantes, y estamos tratando de hacer convenios con importantes universidades a través de nuestros graduados, que nos estamos conectando también con ellos. Por ejemplo, con la Universidad de Harvard, tenemos una relación muy estrecha. Yo voy a visitar la Universidad de Harvard ahora en septiembre, a firmar un convenio con Alari. Vamos a hacer también una reunión de los graduados de nuestra universidad en Estados Unidos. Con ellos queremos llegar a las empresas importantes en donde ellos están y a las universidades importantes en donde ellos están. Ya esa relación va desembocando en que con MIT también tenemos una agenda de trabajo. con Delhousie University de Canadá, de Halifax, Canadá, hemos establecido una relación que permitió llevar a 29 de nuestros estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras a una inmersión, una formación en inglés, para que ellos vengan acá a formar en la segunda lengua del inglés al resto de la comunidad universitaria, en una política de bilingüismo que ya le hemos invertido desde que se creó cerca de 1.800 millones de pesos. Estamos fortaleciendo el tema de extensión, la relación con los actores, como les dije, de la sociedad, con DPS, hemos establecido una relación muy cercana que nos permitió ejecutar un proyecto que antes aquí en la universidad no se atrevía como a enfrentar un proyecto muy gigantesco de 17.200 millones, cerca de 17.000 millones de pesos, que nos ha permitido llegar a 17.000 familias y entregarles todas unas capacidades en autosostenibilidad alimentaria, con unas capacidades científicas, con unas capacidades académicas importantes. En investigación estamos fortaleciendo nuestros laboratorios, estamos en una agenda de certificar nuestros laboratorios para prestar servicios no solo a la docencia, a la investigación, sino también a la industria. Estamos enfrentando una universidad que se dirija hacia el impacto, pero también en el eje de gobernabilidad que nos planteamos en nuestro plan de rectoral, la universidad necesita, o uno como rector necesita, la posibilidad de ejercer el gobierno. Danilo Hernández forma parte de una generación nueva, por decirlo así, al frente de la academia, al menos en lo que tiene que ver con la costa, de rectores muy jóvenes, con muchas ideas, con mucha innovación. Llegan a estos puestos donde han escalado por años con conocimiento, con propiedad. En esa medida llegaron rápido. ¿Qué viene después para Danilo? Bueno, estoy concentrado hoy en hacer las cosas bien en la universidad. Hemos superado unos temas judiciales que en la universidad siempre están en el orden del día. Los hemos superado. Hay una estabilidad en la universidad. Tenemos un periodo, tenemos 10 meses, tenemos un periodo todavía de 3 años y 2 meses que nos restan. Queremos hacer las cosas bien, que nuestra gestión sea visible, ¿verdad? Y que en 4 años que entregue mi rectoría, cuando llegue a ser profesor otra vez de planta en la universidad, porque soy profesor de planta aquí, mis compañeros de trabajo me acojan con los brazos abiertos. Danilo, muchísimas gracias por habernos invitado a su casa, recibido a charlas Tendi, ayer estaba con nosotros. Susi, encantado de tenerte por aquí. Siempre que gustes vuelve a esta casa de estudios que te va a acoger con los brazos abiertos, a estos bellísimos escenarios que cada vez estamos mejorando más y que siempre tú también tienes que ser una embajadora de la universidad, de esas cosas buenas de la universidad. Te agradecemos mucho. Claro que sí. A ustedes, recordarles que la cita es el próximo miércoles aquí, 10 en Punto de la Noche, por nuestro canal Telecaribe, donde tendremos otra charla muy tremenda. ¡Suscríbete al canal!